Una de las empresas de la Cámara Santa Fecina de Supermercados y Autoservicios que adhiera al programa. Esta etapa es hasta el 31 de julio. Recuerden que veníamos teniendo que cumplimentar a nivel nacional con todo lo que era la normativa de abastecimiento y precios, los denominados precios máximos. Finalizado eso, nos dimos un trabajo con las cámaras de supermercados minoristas, con las cámaras mayoristas. También estuvimos trabajando a lo largo y ancho de la provincia con proveedores y con empresas. Para empezar a trabajar, fortalecer el programa Precios Santa Fecinos, sumando cada vez más productos elaborados en la provincia de Santa Fe. Eso nos lleva un tiempo. Hoy estamos con esta nueva etapa, son 121 productos. Estamos incorporando 6 artículos más que nos han propuesto empresas santafesinas, una alcoholera que hace alcohol sanitizante 70-30 de la ciudad de Roldán. Tostadas y galletas que nos han ofrecido empresas de Carcarañá, de Roldán, perdón, de Firmat. Y así estamos sumando productos que nos van ofreciendo las distintas empresas y que los minoristas están viendo que son artículos que pueden salir. Es decir, 121 artículos, la variación promedio de los artículos con respecto a la etapa anterior es del orden del 10%. Tuvimos que, por supuesto, organizar una lista de precios en base a este nuevo contexto, sabiendo que Nación autorizó algunas subas. Y por otro lado, insisto, el no tener más la normativa de precios máximos, nosotros vamos a trabajar muy fuertemente desde el gobierno de la provincia y las instrucciones del ministro Costamán y del gobernador Perotti son cada vez más producción santafesina, más cadena de valor santafesina. Y que el supermercadismo local, que hoy tiene programas de incentivo al consumo, como son billeteras Santa Fe, vean en el programa de precios santafesinos la posibilidad de que se canalice la venta de los artículos elaborados en la provincia. No tenemos 155 bocas de venta en 50 localidades de la provincia. Como decía, toda la época de precios máximos limitó la incorporación de nuevos minoristas, que obviamente veían que no podían llegar a cumplir con los precios máximos. Esa es una tarea que nosotros la desarrollamos durante todo el año. Hicimos más de 1.600 acciones de inspección en las principales ciudades de la provincia, pero también en el interior provincial, con municipios y comunas, luego de que el año pasado el gobernador delegara facultades para controlar la ley de abastecimiento a municipios y comunas. Entonces, esa es la nueva etapa que queremos marcar ahora. Claramente tienen un logo y solo tipo especial, particular, que eso es lo que permite a todos identificarlos. Y la verdad que el rol del consumidor, de la consumidora, es muy importante, pero de modo transversal y colaborativo, ¿no? O sea, porque este es un programa que beneficia a las dos partes, decimos siempre. Al igual que Billetera Santa Fe, lo mismo Precios Santafecinos. Acompaña el sector comercial, que ha sido tan lastimado con la pandemia, y acompaña el bolsillo de los y las consumidores.